Hola primicos, antes de comenzar el vídeo quiero recomendaros si no habéis visto el capítulo anterior os paséis y veáis el capítulo 1 para entender un poco más de qué va esta serie. Normalmente en los servidores tríos está prohibido regalar una base, en este caso nosotros no regalamos la base, simplemente le devolvimos la base a su propietario. El problema está en que los servidores tríos tienen un plugin en el que detecta si más de tres personas están autorizadas en el armario o en un codelog. El problema está es que si tú te autorizas en un codelog, por ejemplo yo y Claude nos autorizamos en el code, lo tiramos al suelo y lo utilizó esta persona, esta persona previamente ya había jugado con dos más. Entonces ya sería un grupo total de cinco personas, ya que nuestro compañero aún no había entrado al servidor. Nuestro compañero no pudo entrar porque había mucha cola ese día, ya que era el día de wipe, y cuando entró eran sobre las 1 de la noche y ya nos habían petado la base. Habían entrado directamente al techo donde teníamos todo el loot, como estáis viendo en las imágenes teníamos muchísimo loot y ellos lo sabían, eran españoles. Yo ya estoy acostumbrado a que me stalkeen, me jode por mis compañeros que ellos no tienen la culpa, pero yo ya estoy acostumbrado, así que no me importa. Yo solo quería salvar la base y la tier 3. Aunque a estos señores no solo les bastó con raidarme la base, me picaron los cimientos antigriffeo para poder llevarse la tier 3 y así joderme un poquito más. La suerte que tuve es que cuando yo entré, yo estaba alerta, me contestaron a las 7 horas el soporte. Finalmente, conforme me contestaron, me levanté corriendo de la cama, entré al servidor y estaba la base a unos 50 de vida los cimientos, a puntito de caerse. Estuve intentando recuperarla, ya que en una habitación que ellos no habían llegado estaba la tier 2, eso nos podría ayudar bastante en el wipe. Así que estuve intentando reparar la base, farmear un poquito, poner el armario, que no había armario y conectar de nuevo el armario antigriffeo. El único problema que tuve esa mañana fue un vecino pesado al que maté un par de veces y ya no volvió más. Me craftee mi primer semi, tenía todos los hornos ya quemando, toda la base recuperada. Justamente empezaron a raidar a mis vecinos y aquí es donde comienza la historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Hey boys, I defend your base, or you are the riders. I'm sorry, I'm sorry. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pepo! ¡Pepo! Pues coge mini pa casa, bro No tenemos el Pepo, tío Atácalo, corre hermano ¡Dilipi, dilipi! No me fío de arrancarle, tío Aguanta que estoy llegando Hay mucho, eh Ya, ya lo sé, bro Tienen tres barcas aquí, loco Ahora no las llevamos para la casa Han caído rodando, creo ¡Ya! ¡Tiene Pepo! Corto Yo he tirado el bazook aquí Pues lo han hecho a ellos ¿Quién es de abajo? ¿Tú, Globo? ¡No! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¿Quién? ¡Dos, tío! ¿Vosotros no? ¿Vosotros? ¿Quién es uno? Está ahí, eh ¿Ahí dónde es? ¿Aquí arriba, no? Eh, sí Donde antes los matamos Voy, eh Le da tres Le da tres, eh No, Jerica Le da tres, eh Yo no veo, tío Me pega el sol ¿No está tirado ahí? No, se ha ido como por dentro Muerto Es la llave del coche Joder Esos tiene más llaves que coches locos Jajaja ¿Será ese coche de ahí? Es un coche largo O que se ha ido Hacia V15 Por allí Se me ha levantado, loco Otra llave de coche Todo lleva en una Por si acaso no Yo que sé Se ve que sí A lo mejor Otra llave de coche Venga, va A la cuenta, loco Hostia Fijo ¡Vámonos! ¡Eh! Un vallito, un vallito Ya tenemos coche, primo Vamos a las ruinas A por madera Jajaja Ahora vamos Espérate que dejáis reciclando, borde Y voy lleno Estoy escuchando a alguien Ah, no, no, no No, no, no es Ha saltado Abajo Muerto ¿Verdad tú? ¿Verdad tú? Ajá A la derecha, RAS Cuba a la izquierda, RAS ¿Qué es eso? ¿Tienes la cámara? Pendiente, RAS Hay que girar a la izquierda, RAS Lo veo, eh Gira a la izquierda Ahora tira recto Ten cuidado con el cono A la derecha Nada Por eso llevan tantas llaves, ¿no? Hay que irte izquierdo con el... Ahora por aquí A la derecha Cuidado con la madera Aquí habla de vuestra casa Van por nuestra casa, eh Se cae, se cae, es muy molo Que va, nos van a preocupar Estamos muertos Mejero, mejero Atropella los mordes ¿Dónde están? Encima nuestra Cabeza Mucha hit Se está curando, se está curando varios tuyos Arriba, abajo Uno muerto Otra vez Otra vez Bueno, otro mini ¿Qué llevan? Ahora vengo, eh Y bueno, primicos Una vez salvado el minicóptero Aquí terminamos el vídeo Espero que os haya molado Si ha sido así Ya sabéis que tenéis que hacer Dejar un pedazo de like Suscribiros si no estáis suscritos Y ya sabéis que todo este contenido Sale de mi canal de Twitch El cual tenéis en la descripción Y que tal si os pasáis un día saludarme Nada más que deciros Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!